Yo me lesioné Pasquero Contra Dobs ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos Picho! Los últimos 10 minutos fueron muy buenos Esa es la intensidad que quiero Contra Rack, contra Rack, luchar, luchar La primera línea, más lucha, no pertenece La intensidad ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Déjala atrás! ¡Adelante! ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Inquierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Uno! ¡Cuidado al ancho! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro al perro! ¡Vamos! 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 ¡Explota! ¡Conar fuera! ¡Aca! ¡Aca! Explota! ¡Tambite! ¡Voy con nueve! ¡N připu a cá! ¡Aca! ¡12! ¡Arriba! ¡Arriba a presionar! ¡Cuida de los aneos! ¡No la presione a su orilla! ¡Que se vayan! ¡No la presione a su orilla! ¡Cómo está el hielo! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡No la presione! ¡Se está en la presione! ¡No la presione! ¡No salió! ¡No salió! ¡Con el resto! 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 ¡¿Qué pasa con el resto? ¡Eeeeh! ¿Cuándo colabas? ¡Oye! ¿Te quedó toda esta suerte? ¡Sí! ¿No salió? ¿Qué hay en el vinter? ¡Se me ha ido... ¡Ya el vinter es allí! ¡Agua para el pueblo! ¡Sácalo! ¡No, no! ¡Viene pata, viene pata! ¡Oye! ¡No se puede decir que... ¡Oye, no salió! ¡Chico, chico! ¡Fuera! 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 ¿Cambio? ¡Fuera! 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 ¿Quién fue traído? ¿Pues quién fue traído? ¡Tiene que ir camino! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Va solo! ¡Perdida! ¡No! Gracias. ¿Me pones atrás de la reja a putear el árbitro? ¡No! Pero con respeto. Pero con respeto. Putearlo pero con respeto. ¡Dalo! ¡Dale, baisa! ¡Gordo! ¡Solo, solo, solo! ¡Eso! ¡Solo, solo! ¡Es perdida! ¿Tenés alumnos? Sí. ¿Pero son de la de este nuevo? Sí. ¿Se fundóleña va sobre? ¿Tienes que choque? ¡No! 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 ¡Eso cómo no es conquistir! ¡Relo arriba! ¡Arriba! ¡Gente! ¡Gente derecha! ¡Gente derecha! ¡Gente derecha! ¡Espergaste! ¡Guste! ¡Espergaste! ¡Están todos down, bма最後! ¡Este raqué era nuestro we��게요! ¡¡Mestre de la de 8-15! ¡Estoy esta vez sí esta bien! ¡Vamos Jotita! ¡Gracias! ¡Gracias! Por el 13 creo, para esa Estaba para ganar Estaba mejor Estaba para ganar esa Por Jair no fue... Por Jair no fue... No te viven de vacaciones ¡Gracias! ¡Gracias! Un mes de vacaciones Me da la torta ya ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Se cayó Se le cayó Se le cayó Se le cayó, ¿lo puedo poner? ¡Dale! ¡Referir! 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 ¡Gracias! Me gusta ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Santa María! ¡El agua, muchachos! ¡El agua! ¡El agua, muchachos! ¡El agua, muchachos! ¡Ey, forward, forward! Quedan 5 minutos, así que vamos a empezar a mover los cambios. 5 minutos de entrega total. Estamos dejando eso libre, ¿qué pasa? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Se metieron los cambios? ¡Ven acá! ¡Ven acá, muchachos! ¡Eso! Es tuyo, es tuyo ¡Aca esa pelota, Nolan! ¡Buy bien! ¡Ya, ey! ¡A notar los cambios! 24 por el 17 Nico, usted es pelar derecho, el Hugo pelar izquierdo, ¿ya? El 17, el Hugo pelar izquierdo, Nico pelar derecho, y ahí adentro de la caja igual resuelvan si es que... ¿Qué es lo que más le ha dado cómodo? A ver... El 2 por... Chido, cuidado. Vamos Nico, con postura, técnica, ¿ya? ¡Campelúa, no! Quiek, pues, seminario,ницу... Tal止,driven... Chip, gra, policía... 600 por el 25... ¡Cantar el calcio! ¡Viva, viva! Alejandro Zac... Terminan pobres... Inter구려고. El carro es el que te revientís. Revientense corriendo. Quiero intensidad. Quiero jugar mucho. 25 minutos. Para reventarse. Vamos. El empuje del scam. Oye, no, vos sos más pelotero. ¿Vos tenés que reglavar? Definitivamente hemos tenido una wey fábrica. Definitivamente la weyá. Estar al lado tuyo. Ya, la próxima pelota de tenis va a ser el campeón. El otro, el otro, el otro, el otro que no tenía. Entra. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, ya. ¡Túba, túba, túba! ¡Túba, túba, túba! ¡Túba, túba, túba! ¡Goooo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ey, forward suena! ¡Metén lejanos! ¡Hombre, cambiara tú el equipo! ¡Hombre, cambiara tú! ¡Chico! ¡Bien, con 25 minutos! ¡Hola! ¡Ahí tienen que aguantar! ¡Ahí tienen que aguantar! ¿Qué pasa, mena? ¿Cómo estamos? ¡Cansado! ¡Bien! 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 Organiza bien las torres. Pancho, Pancho. ¿Dónde? ¿Allá en la mesa? Pancho Castillo. El 10, apárate. El 10, el 10 puede buscar el 10. Tómalo, tómalo, que te escuche. ¡Turco, atácalo un parmetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! Tranqui, tranqui, Pancho. Tranqui, tranqui, Pancho. Oye, me faltan dos peleadoras. Ah, ya, bien, bien. Muy bien, sí. ¡Equipo, eh, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada, no se ve con nada! ¡Vamos! ¡Pobre visto que me quedan más con así! ¡Pobre visto que me voy a reivindicar! ¡Dale, a ponerle, hombre! ¡Vamos, por él! ¡Eh! ¡No lo ganan! ¡Vamos! ¡Vada, eh! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡2, 3, 4! ¡Vamos! ¡Bájale! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Respiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Vamos ¡Los ¡Vamos! ¡Santamaría! ¡Win! ¡Win! ¡Macho! ¡Corre! ¡Del towards! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, amigo! ¡Ven el pal, weón! ¡Bien! ¡Va, alante! ¡Vamos! ¡52, 13! ¡Ven! 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 ¡Arriba, los flacos! ¡Vamos, coño! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven, amigo! ¡Ven! 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 ¡Ven bien gordo vamos vamos que lo llevamos con 12 que estamos vamos vamos se vuelven en la oreja se delancen pasen gracias manchón en la derecha la línea en la línea manchón ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludito! ¡Pasa! ¡Pasa que está aquí ahora! ¡Dale! ¡Eh! ¡Apóyenlo! ¡Almacé, ludo! ¡Gana el quien vive! ¡Sí! ¿Tú andas para allá? ¡Sí! ¡Hugo, escúlpate con los gordos allá! ¡Apóyenlo! ¡Apóyenlo! ¡Hugo, escúlpate! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Santa María! ¡Vamos, Santa María! ¡No! ¡No, le hago el dinero, no! ¡Apóyenlo! ¡Apóyenlo! ¡A ver, Pancho! ¡Nos ha presionado! ¡Ah! ¡Quieres ver algo del partido de Copa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo va a ser el equipo? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No te dejes hacer la bañita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ricarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, maduro! ¡No, maduro! ¡No, maduro! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, entró! ¡Vamos, bien, dale! ¡Arribio, arribio! ¡Arribio! Pero suena muy complicado saber... ¿Tienes un brazo? ¡Mesa, Carlos! ¿Tres? ¿Cómo nos prometen? Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Si yo tiene 13... Yo no puedo hacerme reposar. ¡Ellos son 15! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! 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 ¡ Gracias. Gracias. ¡Ay, qué chico! ¿Vía con las maletas, sí o mío? ¡Vía con las maletas en arriba! ¡Dela adelante! ¡Dela adelante! ¡Bien, bien! ¡Bien, güero! ¡Cridge! ¡Vale! ¡Volvió el caso! ¡Buenantil, güero! ¡Buenantil! ¡Bien, gordo! ¡Bájalo, Mati! ¡Ahí cae Musa! ¡Bájalo, Mati! Gracias. ¡B Forget Das! ¡Bájalo, Mati! Bautado es el último. El último dalej. F 영 total. ¡Bájalo, Mati! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!